¿Cómo se ha vinculado la Secretaría de Gobierno a esta gran iniciativa de un encuentro polifónico de mujeres del país y de otros lugares del mundo? Porque consideramos que las mujeres son fundamentales en la construcción de la paz. Nos hemos sumado como mujeres desde los territorios de vida y paz, desde las localidades, a fin de que se puedan articular las experiencias desde los territorios de Colombia con lo que viene construyendo la Bogotá humana en torno a la paz. Bogotá es la capital de la paz y por eso las políticas públicas, los programas que desarrollamos desde las distintas secretarías están enfocados a crear las condiciones para el posconflicto, superando la segregación y creando igualmente condiciones en el ámbito de la defensa de lo público. Nosotros venimos haciendo un trabajo social fuerte con las mujeres. Lo que queremos es que hemos venido buscando la estigmatización y la vulneración de los derechos en toda la región. Hemos visto atropellamientos. Entonces lo que estamos haciendo son conversatorios, estamos haciendo picnics y demás actividades que nos integren para que miremos y socialicemos todas las problemáticas. ¡La paz con las mujeres sí va! Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Secretaría de Gobierno,urgia de겸aciones,